...distrito y dentro de las actividades programadas para el día de hoy teníamos la visita acá al programa gracias al contacto con Paola Zelaya, que también es oriunda de nuestra localidad. Hemos exportado. Exacto. Sí. Y bueno, después vamos a visitar la base aérea y vamos a terminar con un viaje por el campus. Ah, bueno, o sea que completito, completito. Sí, sí. ¿Cuál es la orientación que tienen los chicos? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Bien, ahí ya hay por ahí algunos que ya saben qué van a hacer cuando terminen, ¿sí? Voy para los que dicen que sí con la mirada. A ver, ¿qué dicen? Yo soy ingeniería agronom. Ingeniería agronom. Ingeniería agronom. En el departamento de Balcarce. Ah, vas a estar cerca relativamente. Sí, voy a estar cerca. ¿Vas a extrañar a mamá y papá? No, no, no. No estoy tan solo. ¿Sí? Estoy bastante solitario. ¿Pero estás seguro que te vas a ir solo por eso? Sí, sí. ¿Sí? Con las chicas. Con las chicas. Con las chicas. Está bien. ¿Quién más tiene definido? Acá el caballero, esperá que estoy medio complicado. Vení, acercate más acá. ¿Qué vas a hacer? Periodismo me gusta. Ah, muy bien. ¿Por qué? Periodismo deportivo. Me gusta todo lo que es deporte y ayudar a la gente a formar y eso. Buenísimo. ¿Ya sabés dónde? ¿Para dónde vas, no? Sí, en Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Eh? ¿El TEA o... El Deportivo. Correcto. Buenísimo. ¿Y el señor? Sí, profesor. Venía acercate. Lo veía como alumno. Bueno, por ahí había repetido, qué sé yo. ¿Me veía como alumno, en serio? Casi, alumno grande, debo decirlo, alumno grande. Bien. ¿De qué materia? Historia. ¿Es un compañero? ¿Es un compañero acompañante? Sí. Bien. Bueno, esto, para que... Vean y analicen qué van a hacer de su futuro. Eso está bueno. En San Manuel, salvo que alguno lo haga por internet, que lo pueden hacer, pero en principio no van a ver los papás de ellos. Por lo menos en principio, después por ahí se ven grabados. Pero, ¿qué podés decir de los chicos? No, bueno, bueno, gente, bueno, chicos, bueno. La verdad que sí. Nada, bien, bien. Nada, se puede entablar una buena relación con ellos. Bien. Bueno, se van a quedar un ratito acá, ¿sí? Como siempre decimos, para aprender lo que no hay que hacer. Así que acá van a aprender eso. Nos vamos a ir a la...